capítulo número 10 y 24 18 capítulo número 18 una hora demora este capítulo hola madre y siempre demoran como 40 mil 42 minutos 43 este demoró una hora se va a poner intensa la cosa qué onda bueno vamos a empezar de esto se perdieron en glee el club lee se prepara para las nacionales y queen se prepara para ser reina tienen que elegirnos como reyes de la clase es el máximo símbolo de estatus cortejo mackin lee porque karovsky lo amenazó no puedo expulsar a un chico por empujar porque dirán no lo empuje tropecé las excusas funcionan las uso todo el tiempo y no sé qué hice apete algo pero al menos tiene a blaine y a los silbadores que perdieron las regionales frente a nuevas direcciones nos tenemos el uno al otro eso es mejor que un trofeo y esto pasó en santana está enamorada de britán y esta relación está confundiendo me hasta el desayuno te confunde bueno a veces es dulce y a veces salado qué pasa así como huevos en la cena que sería bien siempre le ha gustado emma pero últimamente está más obsesiva que nunca no te comprendas como una de mente algún día vas a poder vencer esto de eso se perdieron en eso se perdieron en pendejos bien chicos las nacionales están a unas semanas y es tiempo de prepararnos su forma de cantar en las regionales o empresa a ver qué canciones se eligen esta vez las canciones anti reyes me gustaron varias y otras y dejamos quedaron como como ahí como que ni si ni no pero bueno el saludo desde venezuela abrazos y y y el loco pero su baile vamos ya lo dijeron su baile de eso es su baile es horrible y más fin quien no baila tiene dos pies izquierdos y ya lo sabemos vamos a aprender a movernos listo 5 6 7 pero no habían hecho un capítulo ya de esto se acuerdan que se habían hecho un capítulo esto lo siento mucho estoy sangrando te llevaré al doctor mis papás vendrán en 15 minutos no tienes que quedarte oye no quiero esperar a oír lo que te diga el doctor me siento terrible a queen no le molestará que te sientes a mi lado estoy parado y ella entiende lo mal que me siento aunque no esté rota está rota sabía que bailaba mal pero jamás creí que mi baile fuera peligroso fue una fractura limpia así que no tendré que acomodarla tomando en cuenta tu tabique desviado podría ser una buena oportunidad para un ajuste de vanidad insinúa que me haga una cirugía plástica tienes 16 ¿no? fue cuando mis hijas se operaron es como un ritual para las chicas judías en primer lugar me gusta como luzco es tu novia la cara la cara del viejo ¿qué te pasa? tenemos nuestras narices grandes pero dejalas cuando ah bueno ella tiene la oportunidad de cambiársela pero capaz que se siente bien este fue el primer episodio que vi de Glee y me enganché al instante lo estaban pasando en Fox y de casualidad me quedé a ver raro que te enganche con un capítulo 18 de la temporada 2 pero bien, cada uno se engancha como quiere ay, no dime cómo luce tu novia ajá y en segundo lugar no quiero hacer nada que afecte mi voz mi carrera en Broadway depende de ello sí, tenemos una competencia de canto y Rachel es la mejor no afecta la voz, eso es un mito la realidad es que acomodar ese tabique te permitirá inhalar más aire por respiración lo que hará más impactante las notas altas por eso canto más yo porque tengo tengo que arreglarme la nariz mmm, interesante mmm, van a estar como ahí con ay ya me pica el ojo qué carajo tengo branaña si realmente quieres ser actriz debes intentar lucir y sonar lo mejor que puedas en un día disponible la próxima semana quieres que te anote ay buscando la fama qué decisión qué decisión difícil porque siempre y si bien ella siempre vivió con su nariz capaz que hasta ahora no pensó que le molestaba su nariz no porque hay gente que no le molesta personalmente a mí sí me molesta mi nariz qué sé yo la recontraoperaría ya lo dije mil veces pero no tengo el cash para pagar una cirugía así de cara ay que bien llego y lucho me dice pendeja lo normal pero sí saluditos ahí eso me dolió a mí cuando pensaba en ese tipo de golpes que se escuchaba bien duro me daba cosita hoy presentamos a ti nací dios mío te operarás la nariz estoy considerando una simple cirugía para reparar mi tabique desviado una operación de nariz oigan me gusta como luzco y siempre he aceptado mi nariz pero digamos que quiero tener una nariz un poco más delicada igual a la de Queen por ejemplo yo jamás cambiaría mi apariencia por vanidad pero bueno el doctor dijo que posiblemente mejoraría mi talento lo que ayudaría en las nacionales posiblemente posiblemente qué hay de los riesgos tu voz es increíble así Rachel ay esperen podrían ser realistas un segundo dicen que Rachel tiene una nariz horrible no me consta basta basta Samantha es muy mala que como medusa intento no mirarla directamente jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Es muy maldita, es muy maldita ¿Por qué se pasa así? Se pasa, boludo, se pasa Boludo A la madre Obvio Tienes horribles pezones en forma de pirámide Parece que están llenos de budín Y que podrías rociarlos con mucha azúcar A la madre Pasarían como una especie de postre Escuchen, tal vez a Rachel le gusta tener un pico enorme Tal vez lo necesite para romper semillas Yo solo digo No, boludo Qué pasada Y ella Y ella, no sé, se vio Creo que tiene que tener un efecto Si ven al espejo Y no les gusta lo que ven Cámbienlo Oigan chicos Estoy impactado Ay, pica Va en contra de todo lo que representa este club Se los aseguro Aquello que más desean cambiar en su persona Es su parte más interesante No, Kenny, no Ves, pero en esta escuela Lo que te hace diferente Es lo que usan las personas Para aplastarte ¿Verdad? Rachel es una chica A la madre, a la madre Lo está tomando en cuenta Hermosa No necesita una operación de nariz Decir que lo hará para enriquecer su talento Es una cómoda excusa Para no aceptar que es insegura sobre su apariencia Muchos adultos que conocemos No pueden manejar sus excentricidades ¿Cómo esperar que ellos lo hagan? Pero nuestro trabajo es apoyarlos No quiero que mi legado como profesor Sean las preposiciones Los trofeos del Club Glee Quiero ayudarlos a amarse por lo que son Con todo y verrugas Sobre todo con verrugas ¿Cuánto tiempo tienes que hacer esto? Hasta que estén limpias Realmente disfruto apoyarte con tu síndrome OC No me gusta ese término Suena demasiado científico Y en serio Prefiero loca de la CO O limpieza Pero Yo tengo que decirte que Agradezco mucho todo tu apote Loca y la CO Tengo más tiempo libre Ahora que Cuatro manos pulen mi fruta Me alegra mucho Pero no deberíamos pensar en técnicas Para que puedas comer tu comida sin pulirla ¿Con gérmenes y pesticidas que traen? No, es decir En realidad lidiar con tus conflictos Lo he intentado Y Tal vez no haya nacido así Pero Es mi carga en la vida ¿Qué pensó? ¿Qué pensó? No puedo hacer nada al respecto Gracias Mmm ¿Qué pensó? ¿Por qué? Ya sé cómo hacer que los chicos Acepten sus diferencias Usando a sus profesores favoritos A mí Y a A Gaga Pero tienes que ayudarme Hoy van a cantar canciones de Gaga Así que si cantan canciones de Gaga Eh, va a estar silenciado Yo debería ser la reina del baile Si lo lograra Podría hacer que Britann Y terminara con el cuatro ojos Si saliera con la verdadera reina Es tan crédula Que la convencería De que por decreto real Estaba obligada A estar conmigo Eso No No, no, no Que hija de puta No tengo los votos A menos Que convenza a los atletas Jack Ryan Abordaste el octubre rojo Sean Connery Aunque Sam todavía no tiene mucha influencia Alto Hay alguien en esta escuela Que Joder me quise balear con este Podría ayudarme Dave Karowski No puedo creer Soy una lesbiana de closet Prejuiciosa Lo que solo significa una cosa Es gay Atrapado Atrapado por mirar el culo A mi pobre angelito Detecto a los gays ¿No has preguntado nada Sobre nuestro viaje a Nueva York? ¿Es demasiado doloroso? Sí La verdad lo es Pero mientras ustedes Se preparan para las nacionales Los silbadores Se preparan para cantar En un asilo En un centro comercial abierto Estoy orgulloso de ustedes Extrañaremos mucho ¿No hay forma De que vuelvas a McKinley? No Ya le he dicho Que yo lo apoyaría De no ser por Karowski Alto ¿Qué dijiste? Necesito estar seguro Ya ¿Podemos cambiar el tema? Eso es Corte es la clave Para convertirme en reina Y quedar No Qué hija de puta Tengo un piecito de carne acá ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, la sinceridad bruta Está increíble No tanto Diantres Está brutal Increíble Esta mujer Buen día Saluditos Félix ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El radar gay Me muero Los que se van a comer Los usanos Cuando me muero Lo tenía que decirlo Nada Solo los pongo Por ponerlo Félix Además Que aumentarían Nuestras probabilidades En las nacionales Si recupero a Kar Seré una heroína Incluso Queen y Pim Votarán por mí Y la clave Karowski Me tengo que gay Ir Me tengo que ir Me tengo que ir A la madre ¿Por qué no está aquí La señorita Pillsbury? Nos ayudará con la tarea De esta semana Este es el único club De la escuela Representado por Todas las razas Religiones Orientaciones sexuales Y culturas Pero muchos de ustedes Todavía tienen problemas Con la aceptación No es cierto señor Chu Nos amamos Se aceptan los unos A los otros Pero No a ustedes mismos La tarea de esta semana Tiene dos partes Quiero que todos Canten canciones Sobre aceptarse Por lo que son Las mejores Y las peores partes ¿Cuál es la segunda parte? Bueno Haremos un número grupal Con la reina Del amor propio Gaga Cantaremos su himno A la aceptación Born this way Manto Esperen No sé por qué La señorita Pillsbury Está aquí Los ayudaré Con su vestuario Para el gran Oh my gosh Cada uno Recibirá Una hermosa Camiseta blanca Luego usaremos Esta imprenta Para escribir Una palabra O frase Hace que mejor Describa esa parte Que más les avergüenza Chicos Saben que Si me muero Canil en vivo No importa Saben que Les estoy avisando Había una carne Había una carne En la heladera Y como yo Recién terminé A las 2 y cuarto No A las 12 35 De hacer ejercicios Me puse Me puse a cocinar Rápido Así Yo no tengo olfato Chicos Yo no tengo olfato Y me cociné El coso Le puse sal Le puse sal Le puse un condimento Que es como De orégano Y ajo Y la cociné Y me puse a comer La comida nomás Así nomás Y de repente Si empiezo a sentir Gusto raro Me parece que la carne Estaba fea Y yo me comí Casito la carne Apurado así Mira comer Con ensalada Y como la ensalada Estaba ácida No sé si estaba fea La carne O no sé Qué cosa Y recién Sin que le hice así Y se me salió Un eructito Con olor feo Súper gráfico Pero Si me descompongo Acá en vivo Sorry Por las dudas Es que yo no tengo olfato Chicos No tengo olfato No siento los olores El otro día Diego me dice ¿No sentiste el olor Que hay feo El olor a caca Del gato Y acá estaba todo 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 lleno de olor A caca del gato Todo Dijo Diego Que estaba un olor Horrible Y yo pasaba como Eh como si nada Porque no siento Los olores feos Ni ricos Ni nada O que quieren cambiar Pero no pueden Porque nacieron así Lo que es fabuloso Quiero que amen Esas partes Que las acepten Que las lleven Con orgullo En el pecho A la madre ¿Va un ejemplo? ¿Ah sí? ¿Es tu gran momento? ¿Peli roja? Wow Emma Creí que el objetivo Era hacer de esto Un niño Me ha atormentado Toda mi vida Las personas dicen Que huelo a cobre Que la luna puede quemar La piel por la noche Y según una reciente leyenda Soy de mala suerte ¿Verdad? Dicen que los colorados Son de mala suerte Es como gente Que estúpida Por favor Que estúpida Es como lo que dicen Los gatos negros Traen mala suerte Hay tanta enfermedad En la cabeza De la gente Que no entiendo Vengo a decirles Que esta maldición Es lo que me hace única Niños Hoy acepto Ser pelirroja Ante ustedes Nací de esta forma ¡Hurra! 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 Ya terminaron Lo que estar Las coronas Son una farsa ¿Sabes qué descubrí? No son joyas reales No he usado una corona Desde que fui La pequeña princesita Del condado de Allen ¿Es en serio? Sí Dos años al hilo Me lucí en la pasarela Con los vestidos Pero sobresalí En la barra Para bebés ¡Venta y uno! ¡Venta y dos! ¡Venta y dos! ¡Venta y dos! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Hasta que se activó La tiroides de la familia Saizis Así como mi amor Por la comida Y de pronto me negaron La entrada a los certámenes Dijeron que ya no tenía La imagen Mis sueños se esfumaron Ahí está nuestra futura reina Un sueño adolescente ¡Tal... Mmm... ¿Cuántas se lo van a querer Arrebatar? Extra chica ¿Sabes qué? Cambiaremos eso ¿Cómo? Preciosa Tendrás tu corona ¡No! ¡Que seré tu rey! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esta... Esta... Esta parte de Puck Cuando se empezó a enamorar de ella Me gusta Porque hace un montón de cosas Locuras Que... Que no pensé que las haría Por... Por ninguna Y las hace Gracias por hacer esto Me sorprende que nadie más Me lo haya pedido Mi nariz es fabulosa Puedo contar con tu voto, ¿verdad? Sí 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 Seguro Hija de puta Todo por un voto ¿Qué se siente... Lucir así como tú? Siento que tengo el mundo en mis manos Ser un adolescente sensual Te permite hacer o decir lo que quieras Así que... Siempre asumo que... Las personas serán corteses y complacientes Bien Ahora... ¿Estás lista para la cirugía? No, 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 no Aún no Esperaba que usted pudiera darme una idea De cómo me vería después de la operación Ella es mi amiga, Quinn Linda nariz Gracias Muy linda Rachel la quiere No hay problema Tomaré unas fotos Haré unos montajes Y estaremos listos para empezar Ay, qué difícil Qué difícil decisiones Ay Es como yo Como yo, chicos Yo cuando era chiquito Este... Acá este diente Acá adelante Este acá Cuando tenía No sé cuántos años Tenía Era como siete años Ocho años Nosotros teníamos cocina No era cocina Sino que era como un tacho De lata De lata Y esa era Como calentaba mucho Era que estaba en el medio De la cocina Y alrededor teníamos los... ¿Cómo se llama? Los sillones Unos sillones No, éramos como banquetas De árbol No, la parte Un árbol partido a la mitad Y para arriba Como en las plazas Y teníamos el televisor Y yo siempre me quería quedar Mirando la tele A la noche Y me quedé mirando la tele A la noche Y me estaba durmiendo Y lo que me acuerdo Es que sentí arder Mi cara Sentía de mi cara Me quedé dormido Y me caí arriba La estufa Me pegué acá Me quimí toda esta parte Me quimí toda esta parte Y se me partió A la mitad El diente El diente se me hizo así Se partió Todo La mitad Me quedó Tenía un agujero acá Tenía un agujero En la mitad La mitad del diente Y Lo bueno de eso Es que chicos Yo lo que me acuerdo Un ratito antes De quedarme De quedarme dormido Que la lata La lata ¿Cómo se llama? De la estufa Estaba roja Roja Yo me acuerdo Porque por eso Me quedé dormido Porque estaba Porque estaba Estaba tan caluroso Que yo estaba mirando la tele Me acuerdo Y no sé Qué película Estábamos mirando Y me dormí Me fui para adelante De trompa Me quimé todo Toda esta parte de acá Me quimé Toda la cara Y no sé cómo Acá si me ven De cerca A cerca A cerca Es como No tiene la misma Terminación de este lado El labio Tengo labios Mis labios también Pero yo Si alguien me mira Nadie se da cuenta Que Nunca nadie se dio cuenta Que yo tenía Y cuando cuento Que me quimé la cara Me quimé esta parte De la cara Y como que sanó No sé cómo hizo Para sanarse chicos Literalmente No sé cómo hizo Se me quebró el labio Y se me quemó Toda esta parte Y no tengo No tengo cicatriz Ni una puta cicatriz chicos Y hace como Dos Tres años Me fui a arreglar El diente Y el dentista Me puso la mitad Del diente Me pegó con una cosa La mitad de un diente Y lo creó Falso Y cuando lo vi Y hice así Yo siempre Nunca No me sonreía Porque me molestaba eso De tener la mitad del diente Y cuando lo vi Chicos me largué a llorar Porque se veía Todo el diente completo Y es súper distinto Se veía súper distinto Va Algo Visual Que se veía súper bien Y me largué a llorar Porque tenía Mi diente completo Y de chiquito Tuve así De chiquito hasta grande Tuve así Partido ese diente Esperen Creo que esto Tiene subtítulos ¿No? Ahí está ¿De quién es esta canción? Hey Me gusta Las canciones que le ponen A ella siempre son Como suavecitas Me gusta yo también eso My outsides are cool My insides are blue Every time I think I'm through It's because of you I've tried different ways But it's all the same At the end of the day I have myself to blame I'm just tripping You can buy your hair You can buy your hair If it won't grow You can fix your nose If he says so You can buy all the makeup That Matt can make But if you can't look inside you Find out who am I to Be in a position to make me feel so Damn I'm pretty Damn I'm pretty I feel pretty Oh so pretty I feel pretty And witty And bright And I pity Any girl who isn't me Tonight I feel pretty You can buy your hair If it won't grow You can fix your nose If he says so You can buy all the makeup That Matt can make But if you can't look inside you Find out who am I to Eh, qué bonita Qué bonita la canción Qué bonita los arreglos No, y yo siempre le digo Que me gusta escuchar a Rachel Así como No tan explosiva No tan explosiva, ¿no? Porque suena muy lindo Y Empatan lindo Sus voces ¿No? Y bueno Ahí ya están haciendo Se juegos de segundas voces Eh Me encantó Me encantó La posición To make me feel So damn Unpretty I feel pretty But Unpretty ¡Bravo! Hermoso trabajo, señoritas Muy bien Maravillosa Tiene mi voto Es toda una inspiración Es genial ver a alguien Como yo en un póster Para variar ¿Qué están haciendo? Ay, hola Me postularé como reina De broma, ¿no? Parece que estoy bromeando Cuando tu nombre aparezca en la boleta Toda la escuela le parecerá gracioso Y tal vez me puedas ganar Esa es la idea Y mientras todos se ríen Intentando ponerte satiar en la cabeza Alguien derramará sangre de cerdo Sobre ti o algo similar Y serás más rechazada De lo que ya eres Ajá No tengo idea Cuál es tu problema Pero más vale que lo aceptes, Fabray Porque soy sensual Soy auténtica Y las personas de esta escuela Quieren una reina Que sea como ellas No, quieren una reina Que sea como ellas Se quieren ver Escucha No todas nacemos hermosas como tú Pero para que lo sepas Quien eres por dentro Y lo que finges Ante el resto del mundo Son dos personas diferentes No sabes nada acerca de mí, Lauren Nada A la madre Debe ser Una linda sensación Volverá Ver tu boca Con el entorno Sí I feel pretty I'm pretty Se llama la canción Pero sabes qué Pronto lo sabrás Porque ahora es personal Sabía que algún día Me invitarías a salir Soy muy codiciado En McKinley Oh, idiota Ya sé ¿Qué sabes? Eres gay ¿Qué? ¿Quién te lo dijo? No, nadie me dijo Primero te descubrí Viendo el trasero de Sam El otro día Debes tener más cuidado Con las miradas No es cierto Solo estaba viendo La marca de sus pantalones ¿Y eso no es tan gay? En segundo lugar ¿Recuerdas la semana pasada? ¿Te he cachado, querido? ¿Del concierto Cuando te preocupaba Que la verdad se supiera? ¿Qué crees? Ya salió Lo que te hayan dicho Es una mentira Para molestarme Los haré trizas ¿Sabes qué? ¿Por qué no te tranquilizas? Y dejas que la tía Tana Te cuente una historia Es sobre ti Eres lo que llamamos Un gay tardío Te quedarás en el clóset Te casarás Beberás para tener relaciones Con tu esposa Tendrás un par de hijos Tal vez seas senador O representante Y un día te descubrirán En el baño Haciendo señales Con el zapato ¿Y sabes qué? Acepto eso sobre ti ¿Por qué haces esto? Porque te necesito ¿Y tú a mí? Somos del mismo equipo Eres... No estoy lista Para abandonar los vestidos O para cortarme el cabello Tal vez en unos años Esto es aburrido No soy gay Intento ayudar Estereotipos No vieron el estereotipo Eso detesto Detesto eso chicos Detesto eso que tengan Un estereotipo Del gay O la lesbiana O la lesbiana Detesto Porque si sos gay Tienes que ser afeminado Y si sos lesbiana Tienes que ser ruda Con el pelo corto Y ropa ancha Creo que ese estereotipo De mierda Me pone los pelos Me pone los pelos Que tengan un solo estereotipo Y también es la tele Que lo muestra Así nomás Yo siento que la tele Te muestra siempre Como a la lesbiana Siempre como muy ruda Con el pelo corto Así Sintiéndose hombre Creo que no es el estereotipo Diversidad chicos Hay diversidad Y detesto que la tele Justamente te muestre ese lado Que no es así Parte de Abe ¿Has escuchado El término barbas? Es cuando un hombre Y una mujer gay Salen para ocultar El hecho de que son gay Como los Roosevelt Así que tú y yo Seremos la barba del otro Luego seremos el rey Y la reina Y controlaremos la escuela ¿Qué pasa si digo no? Le diré a todo el mundo Que eres gay Y tu vida se acabará Y sabes que lo voy a hacer Sin pensarlo ¿Lo harás o no? Lo que haces es terrible Tengo una hermosa nariz Rachel me pidió ayuda Y se la estoy dando Y otra vez estamos discutiendo Por Rachel Yo soy tu novia Esto no es sobre Quién es mi novia El señor Shu Quiere que nos aceptemos Como somos Y tú estás ayudando a Rachel A hacer lo opuesto Eso no se hace Tal vez no me guste La lección de la semana A mí me encanta esa lección ¿Qué pasa si digo no? Parece yo Mi primera clase de baile Parece yo Mi primera clase de baile Chicos Era super duro Super duro Me da vergüenza Todo mover este brazo Me da vergüenza Tremendo No es que ahora baile tremendo Pero bailo un poco mejor Todas las mujeres lesbianas Que conozco Son fuera de ese estereotipo Son super Barbie Yo también conozco Muchas lesbianas Que son super fashion ¿Qué dice? No aclares chico ¿Por qué señales en el baño? Let's sing I can't have it all I'll go it alone That's how it must be I can't be right for somebody else If I'm not right for me I've gotta be free I've gotta be free Daring to try To do it or die I've gotta be me ¡Gracias! 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 ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Estoy ya Bien, como todos saben he tenido varias consultas con el doctor que se especializa en rinoplastia Sí, lo sabemos, y no hemos dejado de hablar de eso Nos parece una pésima idea Ojos azules, que hipócrita Acepto que a veces no me gustan mis ojos la forma, el color ¿Pero tu autorrechazo me hizo ver la luz? Me amo a mí misma Pues no lo suficiente, cuando te operas la nariz cuando cambias tus ojos, cuando te blanqueas tus pecas solo le dices al mundo no me gusta mi apariencia La tarea de esta semana hizo que me diera cuenta que si no hay muchos símbolos sexuales asiáticos que admirar, tengo la obligación de convertirme en uno Mi nuevo mantra es el cambio que quieres ver en el mundo No sabes cuanto te amo ahora Ya 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 Se pusieron románticos los chicos Uy, mire ¿Escucharon? Ah Qué relajación Chicos ¿Escucharon? De la repentina transformación personal de Tina Ya tengo las composiciones que muestran Cómo se vería mi nariz con una ligera alteración Y la verdad es que Me gustaron mucho los resultados Es menos hebrea y más pabreya Rachel, esa no eres tú Todos los años van chicas a mi templo Después de cumplir 16 Y se ven ligeramente diferentes Hola, madre ¿Y sabes qué? Aunque es más fácil besarla Sin que siempre te piquen los ojos No son tan sexys Pues no se trata de ser más sexy Se trata de conquistar tu destino Y encontrar algo De tu persona que quieras cambiar y cambiarlo Además, dijeron que podría mejorar mi voz Así que Si ustedes no están dispuestos a apoyar mi decisión Estoy muy acostumbrada a tomarla sola Rachel, por favor no lo hagas Eres hermosa Lindo 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 que tengas a tu novio que te diga Eres hermosa Además cuando sos su ex Hermosa A la madre se pone feo esto Horrible Horrible Will Will, sabes que no nací así Empezó cuando tenía 5 años ¿Y no sentías ansiedad antes de eso? Dicen que tenía muchos cólicos cuando era bebé Me echaron de preescolar porque me daban ataques de pánico cuando nos hacían usar papel manila Tienes un grave trastorno de ansiedad, Emma No decimos nada porque funcionas muy bien y te ves adorable, pero está impidiendo que disfrutes tu vida Entiendo Bien Si quieres que use una camiseta que diga demente o loca, lo haré, no hay problema ¿Qué tienes si me gusta la fruta libre de contaminantes? ¿Eso no es sano? ¿Sabes lo que quiero? Quiero que almuerces conmigo ¿Es fruta sin lavar? Sí Ven Come un amor azul Come No basta No es gracioso Solo quiero ayudarte a mejorar Aceptar el hecho de que tienes un problema es el primer paso ¿Y qué? ¿Crees que torturarme con fruta sin lavar hará que dé ese paso? ¿Sabes lo que creo, Emma? Creo que eres una experta en evasión Es una camisa nueva Y creo que te esfuerzas ayudando y aconsejando a otras personas para evitar hacer el doloroso trabajo en ti misma Tienes razón Ey, oigan, solamente les pido que me dejen terminar Disculpen No, déjate escucharme Silencio ¿Qué? Ya fue suficiente No nos interesa lo que él tenga que decir Shh Sé que David ha tenido problemas en el pasado, pero respeto mucho lo que está haciendo ahora Y les sugiero que lo escuchen Gracias ¿Y por qué no lo golpeamos? Ya fue suficiente Disculpen Escúchenlo, por favor Primero quiero decirles que en serio siento lo que le hice a Cort y lo que le he hecho a muchos de ustedes Creo que les he lanzado soda en la cara a todos Pero traté peor a Cort Y me siento muy avergonzado de lo que soy Hijo de puta Tu caja atoráxica me da miedo, Lucha No tiene tacho Tacto ese señor El problema de ella es psicológico No puede cambiar de un día para otro Bueno, si ella quiere, ¿por qué no la apoyan? Y de lo que hice ¿Por qué habríamos de creerte? No tienen que Tengo que ganarme su confianza Solo les diré que Santana me ayudó mucho a ver la luz Me mostró historias en línea sobre chicos que saltaron de puente Y acá empezó Y que se colgaron por culpa de bravucones No podía creer que alguien pudiera hacer sentir tan mal a otra persona No, 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 se la van a creer, se la van a creer, toda Pero ella me ayudó a aceptar que yo soy una de esas malas personas Y ya no quiero serlo Alto Esta que está acá Esta Este club clino está completo No sin Kurt Así que me propuse intentar rehabilitar a Dave Para ver si Kurt considera volver y ganamos las nacionales Lo hice por nosotros Y luego pasó algo muy peculiar Algo Llamado amor Yo voy a vomitar Quiero que Kurt se sienta seguro para volver Por eso Santana y yo fundamos un nuevo club Los Antibravocones El nombre fue mi idea Seremos como ángeles de... No puede ser No puede ser, no puede ser ¿Cuánto les va a durar eso? ¿Cuánto les va a durar? La guarda Autoricé a David, a Santana y al resto del club A recorrer los pasillos Identificar a los bravucones Y detenerlos en el acto Dice que quiero los pantalones Los que tienes puestos ahora ¡Ay no boludo! ¡Qué miedo! ¿Y qué usaré el resto del día? Eso es TP, tu problema No MP, mi problema Oye Asimio, déjalo en paz ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso? ¿Boinas? Todo el mundo merece un ambiente escolar seguro No molestes a este chico No es sano y no lo permitiremos Pienso hablar con Kurt personalmente A través del señor Figgins Para hacer enmiendas Es una oportunidad para hacer un cambio Espero que nos apoyen Suena muy interesante Pero yo solo oigo palabras Y las palabras no mantendrán seguro a Kurt Pero el club antibravucón es de Dave C El hecho es que desde que el club recorre los pasillos No hemos tenido un solo incidente Y si sacara toda el agua del océano Ya no estaría húmedo No hubo un incidente mayor Porque su bravucón se detuvo Señor Hummel ¿Puedo decirte, Bert? Por supuesto ¿Recuerdas cómo entendí todo cuando esto comenzó? No salí en la defensa de David Le creí a tu hijo Eso fue porque el David que veía No era el joven que conocía El David que crié era Boy Scout Era Cortés Un buen ciudadano Aún no sé qué pasó por su cabeza Cuando se volvió un bravucón Pero te aseguro que el David que veo ahora Es otra vez mi hijo Esto... Esto es real ¿Tienes una idea De cuánto estrés Le ha causado esto a mi familia? Mi hijo Tuvo que dejar a sus amigos Mi esposa y yo Gastamos dinero Que no tenemos en escuelas privadas Gracias a tu hijo Bert ¿Siempre aceptaste también a los homosexuales? Tenemos la misma edad No he olvidado lo que decíamos sobre los gays Cuando éramos jóvenes Nos llevó mucho tiempo hacer las cosas bien ¿Por qué no le das a David El par de meses que le llevó a entender todo? Porque dijo que asesinaría a mi hijo Realmente nunca lo dije en serio Solo es una forma de hablar ¿De cómo iba a saberlo? Las palabras sí importan, David Lo sé Tienen que creer que me siento mal por eso Sobre todo por eso No soy esa persona Ya no más ¿Qué dices, Cortés? Al parecer sabe que lo que hizo estuvo mal Solo lo dices porque te mueres por volver a esta escuela Oigan, Dave y yo podemos hablar un momento? Pueden estar Sabe, Cort, sabe Esperar en el pasillo Vamos Sí ¿Qué estás haciendo? Solo quiero hacer las cosas bien Dave, sé todo ¿Recuerdas? Y no le he dicho a nadie ¿Por qué? Habría facilitado mucho tu vida No creo en negar lo que eres Pero tampoco creo en delatar a nadie Aún así me debes La verdad ¿Qué está ocurriendo? Ahí le va a decir Le va a decir Me gustan estos dos padres Antimalotes En papel se oye bien En papel se oye bien Los dos malotes ahora de antimalotes Hay que ver cómo sale Hay que ver Ver para creer, queridos Fue idea de Santana Quiere ser la reina del baile Así que pensó que si lograba que volvieras Todos votarían por nosotros Me causa repudio y admiración Sus métodos de Lady Macbeth Ella va a Esperen, esperen, esperen Estoy contra Turais Espero que le haga En sus oídos La Eve Harrington Latina Si vas a ser gay Debes saber quién es ella Todavía no estoy seguro Si soy gay, ¿sí? Deja de hablar como disco rayado Tengo varias opciones para ti Podría decirles a todos La verdad sobre... Ya dije que lo sentía Dijiste que no lo harías Aguada O puedo regresar aquí Y maravillarme Con tu nuevo movimiento Antibravocones Que apoyaré por completo Pero además Tú y yo fundaríamos Un club especial En William McKinley Padres, familiares Y amigos de lesbianas Y gays Necesitas recibir educación Tal vez no necesitas salir Pero sí necesitas Recibir educación ¿Por qué no me matas y ya? Siempre lo hago Siempre lo hago La operación, la operación Esas palabras son fuertes Y uno no tiene como saber Si lo hacen de verdad o no A diferencia de Otakot Yo no tenía Esa confianza con mis padres Así que fue al final Terminé apartándome de todos ¿En qué sentido te referís De contarles a tus papás? Tengo miedo Lucho Me da miedo No quería ir a la escuela Y me daba terror Encontrarme con el tipo Que me amenazó Ah, te referís a la situación Ah, sí, obvio Obvio que sí Obvio que sí Raquel, saludos No puedes entrar aquí, Noah Tranquila Vi por el agujero que hice Y nadie viene para acá ¿Y en qué puedo ayudarte? Quiero hablar contigo De judío a judía Ay, Dios Es mi nariz Y estoy harta de sermones Escucha ¿Para qué quieres La nariz de Queen? Si quieres respirar mejor Hasta la nariz de Karl Molden, ¿no? Tu nariz ha pasado De generación en generación Ay, ya Tengo toda lastimada Mi rodilla Acá Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Estoy bailando Estoy haciendo Estoy haciendo Una coreo de contemporáneo Y el piso Donde bailamos Porque voy a bailar Yo con un compañero Y el piso Donde bailamos Es cemento, chicos Me lastimé Las dos rodillas Porque utilizo Los empeines También me los lastimé Así que estamos viendo De poder cambiar El lugar Si podemos conseguir otro Pero me lastimé A mí me duele Y se me pega Se me pega Se me pega El pantalón Porque me está saliendo Como un poquito de sangre Como un derecho Es la señal De supervivencia De nuestro pueblo Esto no tiene nada Que ver con nuestra religión Necesito una hora De tu tiempo mañana Solo una hora Dame eso Y no te molestaré otra vez ¿Qué va a hacer? ¿Qué ocurre aquí? Compañeros del club Glee Son las 12 Lo que significa Que es oficial ¿Qué es oficial? Mi transferencia Kurt Hommel Vuelve a McKinley Qué lindo sombrero Joder ¿Volvió? ¿Eh? Pensé que iba A volver con Blaine Muy bien Déjenme respirar Ahora vienen Las nacionales Aún no Hay una razón Por la que nos vimos aquí Unas personas Quieren despedirse De ti Kurt Ah Kurt Dalton te echará de menos Fuiste un gran integrante De los silbadores Y Nos hiciste un mejor equipo Lamentamos que te vayas Pero sabemos que esto Es en realidad Lo que quieres Te veré después de clases Y los fines de semana Pero Ellos no Así que Querían despedirse Y gracias Kurt Bonita canción Bonita canción Me gusta Estás bailando Practicando karate No bailando Es una canción De contemporáneo Y tiene mucho piso Y como el piso No desliza Cuando intentamos deslizarnos Nos raspa las piernas Ser bailarín Es horrible Karate Creo que el kudo Utiliza mucho las piernas Es dándole duro Al kudo Temazo Si Que lindo grupo De compañeros Vamos a temazo Estás bailando La pasión Lo que nos va a hacer Es una canción De una canción En el baño Me gusta Me gusta La tierra Me gusta En el baño Sentí Por el río Y me gusta Me hace Completo Unas cosas ¿Dónde has ido? Me gusta 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 So tell me when you're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin And if you have a minute, why don't we go Talk about it somewhere only we know This could be the end of everything So why don't we go somewhere only we know Somewhere only we know Somewhere only we know Somewhere only we know This could be the end of everything So why don't we go somewhere only we know Somewhere only we know Somewhere only we know Jamás me despediré de ti Chau Tienes llaves Tienes llaves La llave del corazón, de la boca, del culo, de la pan Hola Sin llorar Sin llorar Esta canción Wow, vamos con todo Vamos a ese tema Si, super lindo Besalo Me tiro la lengua Cochino I don't know why I'm frightened I know my way around here The cardboard trees The paint it sees The sound here Hijo de tu puta madre Boludo, hijo de tu puta madre Yes, so all to rediscover But I'm not in any hurry And I need a moment Though whispered conversations Jodeme que alguien le va a tirar Cuando termine la canción It's thrilling here As always Feel the early morning madness Feel the magic in the making Why Everything says ¿Saben a qué canción me hace acordar? No sé por qué Me hace acordar la canción Tiempo atrás Me hace acordar la canción De tiempo atrás Creo que la canta Thalía, ¿no? Cómo está compuesta la canción Algunas cosas Me hacen acordar De la canción De tiempo atrás Creo que es Thalía ¿Thalía o Cristina Aguilera? Thalía me parece As if we never said goodbye I've spent so many mornings Just trying to resist you I'm trembling now You can't know how I've missed you Missed the fairy tale adventure In this ever-spinning playground We were young together I'm coming out of makeup The light's already burning Not long until the cameras will start turning And the early morning madness And the magic in the making Yes, everything's as if we never said goodbye I don't want to be alone That's all Una canción le dijeron Este capítulo le dijeron Super lindas canciones en general Estas canciones me recuerdan A las películas en blanco y negro De la mujer cantando En el banco Y el hombre De la ventana mirándola Con amor No correspondido No sé cuál es esa película All in the past This world waited long enough I've come home at last And this time we'll be bigger And brighter than we knew it So watch me fly We all know I can do it Could I stop my hands from shaking? Has there ever been a moment With so much To live for The whispered conversations In overcrowded hallways So much to say Not just today But always Will have Any morning madness Will have Que larga la canción, vieron? Super larga La canción O es Yo que la siento larga la canción Yes, everything's as if We never said goodbye Yes, everything's as if We never said goodbye We taught the world New ways to Dream Dream Hello, Lucy ¿Qué? Ay no ¿Qué estuvo descubriendo? Mi expediente es de tres tomos No recuerdo haber hecho todo esto Fabray Queen Transferida Perfecto Te mudaste aquí en octavo grado ¿no? Estudiada en Fairbrook no es un secreto Pues tenías un pésimo historial de asistencias Porque llamé a la primaria de Fairbrook Y no tenía registro de nadie de apellido Fabray Lo que tiene sentido Porque vivías en una zona no incorporada Del pueblo de Fairbrook Mmm ¿Qué onda? Lo que significa que fuiste a la primaria De Belleville No a Fairbrook Así que hice una excursión Lo es cierto Lo hice ¿Y sabes qué? Tampoco tenía en registro de nadie llamado Queen Fabray Pero había alguien llamada Lucy Fabray Lucy Q Fabray para ser exactos Y lucía así Notarás el parecido si le haces una operación de nariz Y le quitas 40 kilos ¿Vas a quien? ¿Ves? Me descubriste Mi segundo nombre es Queen Dejé de usar Lucy porque los niños inventaron un apodo muy cruel ¿Jugosa Lucy? Lucy Kabusi Odiaba como Lucía Tenía acné Estaba obesa Tenía poca autoestima No tenía amigos Nadie me hablaba Fui la única en la escuela que tuvo que disecar su propia rana porque nadie quería ser mi compañero Luego entré a ballet Perdí un poco de peso Descubrí que era atleta y que entré a gimnasia Me uní a las burristas Tomé medicina para mi acné Y cuando transfirieron a mi papá Y le dieron un aumento Le pedí una operación de nariz Y dijo sí Y les pedí que me llamaran Queen Entonces te odias No, me amo a mí misma y por eso hice esas cosas Ya fui esa chica y jamás volveré a eso Oh la madre Bravo Aplaudiendo Wow, qué fuerte Qué Wow, qué fuerte Qué cambio Era una niña muy desdichada Y ahora seré la reina del baile Yo no estaría tan segura de eso ¿Crees que todos votarán por ti porque quieren ser como tú? No sé si querrán ser como tú Cuando descubran que eres una farsa ¿Y qué harás? Si fuera tú, revisaría los pizarrones Ay no ¿Qué hicieron? No Pa' burlarse Qué hija de puta jugar Jugar Bueno Está jugando sucio como ella Vota por Música Busy ¿Qué hacemos aquí? ¿Hay descuentos en Claire's? Te traje Qué forra de mierda Qué forra de mierda Wow Como el actor de Marvel Que cambió bastante ¿Cuál actor de Marvel? Actor de Marvel Para hacerte entrar en razón No me escuchas a mí No escuchas a Finn Pero sí escucharás a Barbara Streisand Gracias Puck Yo haré el resto Buen esfuerzo Pero solo yo puedo hacer esto ¿Está aquí? Es un centro comercial de Ohio Escucha esto Rachel ¿Quieres decepcionarla? ¿A quién? A Barbara Ay claro que no Corta es mi ídolo Si te operas la nariz Será como escupir en su legado Barbara se negaba a creer Que la belleza se definiera Por los rostros blancos De las bellezas de Hitchcock Así que redefinió la belleza Y se convirtió en la estrella Más grande del mundo ¿Pero y si no puedo ser como ella? ¿No es una en un millón? Igual que tú Rachel Si dejas que una presión social Mal enfocada Cambie la forma como luces No defraudarás a Barbara Defraudarás a las niñas Que algún día verán tu rostro Y se imaginarán en tu lugar También les quitará su inspiración Sabía que dudarías Por eso te traje aquí Si mis palabras no te convencen ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Otro musical más La canción lo hará Ahora ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Qué feo el baile! ¡Oiquito, oiquito, oiquito! Parecen los nenes Los nenes cuando se ponen a bailar Vieron que hacen todo Y unos movimientos raros Bueno, ese es literalmente ¡Gracias! 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 Bueno, la canción que menos me ha gustado De todo Glee es esta Sorry si a alguno le gustó De principio al final Creo que está la canción como No me dice nada No dice nada No me gusta Personalmente La peor canción Y presentación Y todo junto de De Glee Hasta el momento Chris Pat Era gordito Y decían que nadie lo Llamaba Además de proyectos De comedia Y al final Se puso Puso a entrenar E hizo el casting Para Guardianes de la galaxia Es que En el mundo De los superhéroes Mayormente O te encasizos Un poquito gordito Te encasillan en la comedia Y cagaste fuego ahí Para toda tu puta vida O si sos musculoso Te ponen En película de acción Acción, acción, acción Y no salís nunca más de ahí Nunca más Nunca más Es como así Literalmente El flash Move Más random En Glee No me gustó Esa coreografía Alocada Me recuerda A la moda Que se puso Hace unos años Atrás De bailar Locamente En Los sitios públicos Malísimo Sí, había una igual Que como que Se quedaban quietos A ver cuánto tiempo Se pueden quedar quietos No, algo así Igual La canción Con más Con letra más profunda Que han cantado Sí, mal Milani Tiene toda la razón Innecesaria escena No, no me gustó Era como No entendí Bien Sin gérmenes Ya quedó Temo que se agotó el tiempo ¿De qué habla? ¿Me acabo de sentar? La hora de terapia Es de 50 minutos Y tú pasaste 48 Desinfectando el sillón Es claro que Tienes un caso grave De trastorno obsesivo Compulsivo ¿En serio? Existe tratamiento Una combinación De medicamentos Y terapia conductual Te liberará De esos sentimientos De De pánico Que a veces sientes Y Si crees que olvidaste Desconectar la secadora ¿Pero que olvidé Desconectar la secadora? Hay un estigma En esta nación Sobre las enfermedades mentales Depresión Ansiedad Trastorno OCE Bipolaridad Son difíciles De diagnosticar Así que Las personas No siempre aceptan Que son problemas serios Pero lo son Exactamente Como que evaden Evaden La La magnitud Que tiene En la vida general De ellos No Y no No lo aceptan Y no Están centrados En otra cosa Solo quería Solo quería mover El esqueleto Sencillamente Es eso ¿Se imaginan A Glee En nuestros tiempos Kurt Haciendo cover De Zafaira ¿Qué es Zafaira? No sé que es Zafaira No sé que es Zafaira Sí No lo sé No sé si quiero Sentarme en un sillón Y contarle a una Desconocida Mis secretos Y No quiero Consumir píldoras Para convertirme En la persona Que todos los demás Esperan Así es como Me gusto Así es como Debo ser Tu trastorno No es Quien debe ser Impide Que seas Quien debe ser Eres consejera Estudiantil ¿No? Si un estudiante Llega Y dice Que tiene diabetes ¿Le darías Insulina? ¿O le dirías Oye Así es como Debe ser? Yo Solo me siento Me siento Avergonzada Sí Es un poquito Es un poquito Más allá Es un poquito Más allá Este es un problema Real Mal Si Glee Fuera En nuestros tiempos El cover Sería de Bad Bunny Y el Luis Cochit No me extraña Ya metieron A Bad Bunny En la de Rebelde La peor actuación La peor La canción Más peor De las peores Sí Pero no está sola Después del nacimiento De mi hija Sufrí De un caso severo De depresión Posparto Veía una hermosa Y tierna Bebecita Como si no fuera mía Todo el color Desapareció Del mundo Pero sabes Exactamente Cuando empecé A sentirme Un poco mejor Cuando acepté Que necesitaba Un poco de ayuda Bien Para eso estoy aquí ¿Puedo decirte Algo Emma? Te vas a sentir Mejor Lo prometo Te voy a dar Un ansiolítico Empezaremos Con una dosis baja Eso te ayudará A captar La serotonina Que tu cerebro Fabrica de forma natural Y quiero verte En una semana Que lo limpie Que lo limpie ¿No? Ahí está Hola Parece que se acabó ¿Qué? Mi campaña Jamás me elegirán Como reina ¿Puedo mostrarte algo? Es mi novia Antes tenía otra foto Pero Esta No Me gusta más ¿Por qué? Luce terrible ¿Tú crees? Ajá Aquí puedes ver Lo que ella es En realidad Gracias Te veré En el ensayo ¿Sí? Sí Es una inspiración Una como nosotras Una que lo superó Siempre creí Que era una maldita Presumida Pero en realidad Forma parte del pueblo Sí No Se le va a ir a la mierda Va a cagar la otra Exacto Sí Por Dios Es ella Exacto Tienes nuestro voto Lucy Exacto Gracias Intentaré No defraudarlas ¿Qué crees? La encuesta De Jacob Israel Dice que Tienes 40% De ventaja Supongo que Es lo que merecía Le salió el culo Por la Por la bala Le salió el tiro Por la culata No estuvo bien Lo que te hice Y me disculpo Te respeto Me operé la nariz Y me puse a dieta Para caminar por esta escuela Como si fuera mía Tú solo lo haces Bueno Tengo que aceptarlo He considerado Ser rubia No estoy tan segura Tal vez pelirroja Uy Excelente idea Sí Baile de graduación De McKinney Oye Mira mi camiseta Paragli Vengo con la tonta Es perfecta Mira la mía Maldita ¿Qué? Es perfecta Dicen que cuando mi madre Me parió Le dije a la enfermera Que era gorda Bueno Hice una diferente Para ti Dí Vanessa Soy hispana Espera ¿Quisiste decir Lesbiana? Sí ¿No es lo que dice? Cuando hablaste conmigo La semana pasada Significó mucho para mí Que haya sido tan honesta Sobre todo Porque sé que fue difícil Me sentí muy orgullosa Pues no te acostumbres Y que no se te ocurra Decirle a nadie ¿Por qué no? Eres la chica más increíble De la escuela ¿Por qué ocultas todo eso? ¿Sabes? Rivales de Presidencia Se unen Al final del día Creo que Ah, yo lo leí Eso Oh Algo con Karofsky ¿Qué has? No puedes opinar Sobre quién sale conmigo ¿Por qué no? Porque yo salgo con alguien Porque eres libanesa Y tal vez yo sea bisexual ¿Libanesa? Ella con sus cosas Siempre ahí Resaltando Resaltando la oscuridad No Porque te dije Te amo Tú no dijiste lo mismo Yo te amo Pero es claro Que tú no te amas O te pondrías la camiseta Y bailarías conmigo Una nueva Ema ¿Vamos a tener una nueva Ema? Oh joder Me da un poco de miedo Esa nueva Ema Y uno, dos, tres Me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo Hola chicos Escúchenme Hicieron un buen trabajo Fue difícil Pero creo que nos unimos como equipo Y estoy orgulloso Ahora Quiero ser el primero en presumir Mi camiseta especial Y revelar algo que no me gustaba En el pasado Algo con lo que nací Algo que aprendí a aceptar esta semana Así que ¿Tambores? ¿Vieron que le dicen barbilla de trasero? Eso que Así Así Yo esperaba que No se pase con el Medicamento No todo el mundo Quiero darles las gracias Por haber intervenido Y tengo un aviso que dar ¿Fui con mi doctor? Y Da igual Cancelé mi operación Y luego fui a casa Para hacer Esto ¡Nariz! Bueno, por desgracia Hoy no podré bailar con ustedes Mi doctor dijo Que debía alejarme De coreografías intensas Hasta que sane mi nariz Gracias por ser pacientes Y fin A la próxima Cuidado con los narizazos ¿Dónde está Santana? En el Oh Una parte besándose con Karofsky Que se quede con ella Ahora It doesn't matter If you love him O capital H-I-M-N-N Just put your paws up Because you were born this way, baby My mama told me when I was young We're all about superstars She rolled my hair, put my lipstick on In the glass of her boudoir There's nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold your hair, girl So hold your head up, girl And you'll go by Listen to me when I say I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track, baby I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and you'll set I'm on the right track, baby I was born this way Don't be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen You're black, white, beige, total of descent You're Lebanese, you're Orient Whether life's disabilities Left you outcast, we'll eat all teas Rejoice and love yourself today Cause baby, you were going this way No matter if black, white, or beige Chola or Orient I'm on the right track, baby I was born to be brave I'm beautiful in my way Cause God makes no mistakes I'm on the right track, baby I was born this way Don't hide yourself in regret Just love yourself and you'll set I'm on the right track, baby I was born this way Oh, there ain't no other Baby, I was born this way Baby, I was born this way Baby, I was born this way I'm on the right track, baby I was born this way Baby, I was born this way I was born this way, hey I was born this way, hey I'm on the right track, baby I was born this way, hey I was born this way, hey I was born this way, hey I'm on the right track, baby Amo la canción Me gusta esta versión A subirle volumen a tope Perdón, me estaba causando gracias Muchas gracias Cort, ¿cómo baila Cort? Tiene súper buena voz pero para bailar Y encima después estaba adelante Mi pobre angelito y también es re duro Y como que no queda tan lindo Bueno Buen capítulo Pensé que iba a ser distinto el capítulo Pero sacaron como Cosas que ya habían hecho anteriormente Como la aceptación Sé que la serie en general va como mucha aceptación Pero Tocaron temas como ya habían tocado anteriormente ¿Vieron? Habían tocado varios temas como antes Que no está mal porque está bueno volver a hacerlo Pero nada Como un poquito más profundo La manera de llevar el capítulo No, creo Creo yo Que se yo No, 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 no